Cuando hago pechugas de pollo tan ricas como estas, todos en casa me preguntan el secreto. Y cuando las prueban no dejan nada en el plato. Comenzaremos esta receta cascando 3 huevos en un recipiente que tenía por casa. Luego verteré 2 cucharadas de leche y con la ayuda de un tenedor voy a mezclar hasta incorporar todos los ingredientes. Cuando termine continuaré agregando 2 cucharadas de harina de trigo de todo uso. Además agregaré una pizca de hierbas. Estas pueden ser tus favoritas. Para darle más sabor a la mezcla agregaré media cucharada de consomé de pollo y una pizca de curry que le dará un sabor súper especial. Tomaré de nuevo el tenedor y mezclaré para incorporar todos los ingredientes. Por otro lado tomaré de mi refrigerador 2 pechugas de pollo y las pondré sobre una tablita para comenzar a cortarlas en trocitos pequeños. Para darles un poco de sabor las voy a sazonar con sal al gusto, además de pimienta negra molida. Esta también va a tu gusto. Mientras incorporo esto, ¿por qué no me cuentas desde qué ciudad ves mis videos para mandarte un saludo muy especial? El saludo especial de hoy es para Pati Serrano de Guadalajara, Jalisco. Continuaré picando finamente una cebolla mediana y un diente de ajo. Para luego pasarme a la estufa y en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Aquí pondré la cebolla y ajo para sofreírlos un poco. Por cierto, ¿por qué no me ayudas calificando esta receta del 1 al 10 para saber qué te ha parecido? Cuando luzcan de esta manera será momento de agregar a la sartén todos esos trocitos de pechuga ya sazonados. Y mezclaré muy bien para guisarlos. Pero antes de seguir, cortaré en trocitos dos papas y las agregaré a la sartén. Por cierto, si te está gustando esta receta tanto como a mí, ¿por qué no vas y le cuentas a tus amigos sobre ella? Les agregaré un poco de sal encima y mezclaré por un rato. Por otro lado, cortaré en rodajas muy delgadas un tomate. Y regresaré a la sartén donde ya están bien doraditos los demás ingredientes. Así que será momento de vaciar encima toda esa mezcla que dejamos lista al inicio de nuestra receta. Tendrá que quedar así de cubierto. Luego pondré en la parte superior unas 5 lonchas de queso cheddar. Así como las rebanadas de tomate que dejamos listas. Daré un toque muy sabroso agregando una pizca de orégano seco. Luego de esto taparé la sartén para dejar que el queso se derrita. Y ya que pasaron algunos minutos destapamos y ve esta delicia. Se ve y sabe increíble. Estoy segura de que te va a encantar. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Nos vemos en la siguiente receta amigos.